Hola, los síntomas se van manteniendo, aunque con algunas pequeñas variaciones, te lo explico ahora. Te tengo que decir que hay algunas cosas que se han marchado, como por ejemplo los picores de barriga, que ya han desaparecido 100%, y luego hay otras que se van manteniendo, como la crecida de las tetitas. Sí, sí, es un eufemismo. Mira, te cuento una anécdota que justamente me pasó el otro día. Bien, resulta que me fui a comprar un sujetador de lactancia, porque obviamente mis sujetadores ya no me caben. Y claro, yo normalmente uso una 95D, lo sé, es una talla completita. Pues bueno, llego a la tienda y me fui probando, empezamos con la 95D, obviamente me iba a ir pequeñísima. Después la 95E, que de contorno no iba mal, pero lo que era de la copa rebosaba teta por todos los sitios. Y finalmente la 95F. Con lo que llegamos a este punto, al final la chica de la tienda me dijo, lo siento Nuria, pero te tendremos que pedir una fábrica, una talla más, para ver si hay suerte. Eso es lo que necesito, suerte para poder meter estas dos entre pecho y espalda. Madre mía, es horrible. Ya te contaré si al final este nudo sujetador que me traen es de mi talla, o al final me tendré que comprar dos testas para meterlas. Bueno, después de esta anécdota, que resulta graciosa, los nuevos, o mejor dicho, los síntomas evolucionados, son los dolores abdominales y los del movimiento del bebé. Como ya te comenté, el útero y el bebé están dando sus estirones. En estas semanas va a crecer como nunca. Y sí, voy a dar fe de ello. Noto como cada día la piel se va estirando más, y los órganos se van como recolocando para dar cabida al bebé. La verdad es que es un pelín molesto. Pero es igual que, por ejemplo, cuando vas al gimnasio, a hacer body palm o body yo que sé, que te matas a hacer abdominales y luego tienes unas agujetas del copón, que cuando te vas a levantar de la cama de dormir y te quieres estirar así, sientes un dolor punzante de las abdominales. ¿Sabes lo que te digo? Pues es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la única diferencia es que en vez de abdominales, tienes una sola abdominal. Y esa abdominal te sale para afuera, en forma de una enorme panza. Y esta panza enorme cada vez tiene más peso. Así que esto me repercute directamente en la espalda y en las lumbares. Como ya sabes, he empezado a hacer yoga. Pero necesito más masajitos en esa zona. O al menos en las lumbares. Si alguna de vosotras me puede decir algún truco para aliviar estos dolores, estaría enormemente agradecida. Porque por ahora los he ido aliviando un pelín con los masajitos y cremas y tal, pero me siguen molestando. Otro efecto secundario de la crecida del útero y del bebé es el aumento en las visitas del lavabo. Las ganas de hacer pis me llevan por el camino de la amargura. Si no voy cada 45 minutos al baño, te miento. Menos mal que por las noches solamente me levanto un par de veces para hacer pis. Porque si no, de verdad, ¿eh? El levantarse por la noche es algo normal ahora. Y eso hace que no descanse igual de bien que antes. Aunque te tengo que decir que yo siempre he tenido el sueño ligerito, ¿eh? Pero a este levantamiento de cama se le tiene que añadir otro nuevo síntoma, las pesadillas. Pero eso no sé si es del embarazo o del estrés que estoy pasando estas semanas. Yo me lo voy a seguir mirando para ver si es una cosa u otra y así te lo explico en los siguientes vídeos. Otra de las evoluciones que he tenido ha sido notar más a menudo al bebé y notar alguna que otra patadita. Cada vez que me siento, que siento una patadita de esa mente, una felicidad, sobre todo lo noto por las noches, que es cuando estoy más relajada. Ahí está el bebé como pez en el agua y nunca me ha gordicho. Y tú, ¿qué edad? ¿Qué siento más tienes o has tenido en estas semanas? No te olvides de dejarme un comentario que me encanta leerte. Y si te ha gustado el vídeo, dame un me gusta, regálamelo. Y si no lo has hecho aún, pues suscríbete al canal para enterarte de todo lo que pasa por aquí. Por aquí. Y por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. Buenas noches.